Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor Continuamos con los vídeos para Ex Pareja Septiembre 2019 En este caso te tocó a vos Acuario, el Tarot te va a contestar ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tienes? Si querés más info, más data, te invito a que mires los vídeos de la quincena anterior que están subidos Tenés a gusto dos vídeos de Ex Pareja, que mires tu Sol, Luna y Ascendente Y bueno, conectá con la lectura que sale para vos, con lo que se adecua a tu vida Acuario Lo demás vuelve al universo porque es para otro Acuariana o Acuariano ¿Sí? No puede ser todo, todo el mensaje adaptado a tu vida, ¿sí? Claramente Bien, y como aconsejo no te quedes solo con el sí o con el no Trata de ver con profundidad qué te dice cada carta del Tarot Y bueno, porque si nos quedamos con el sí o con el no, lo que viene rápido, rápido se va ¿Sí? Las separaciones llevan un proceso, un tiempo donde uno se llena de muchas emociones y pensamientos que cambian ¿Sí? Por eso siempre digo que te adecúes y tomes lo que es para tu vida Bien, Acuario, dicho eso, vamos a sacar o yo sé, como siempre hago Para la pregunta ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Y qué hará respecto a tu ex en septiembre Bueno, bastante positiva la lectura hasta ahora, ¿sí? Vamos a desplegar con Rider White y después sacamos un consejo egipcio Bien, antes de comenzar, Acuario, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que suba uno de mis videos O cuando hago los streaming Tarot en vivo, no te los pierdas, Acuario, están re divertidos Unite a la familia Supernova Tarot Que, bueno, claramente cada vez se pone mejor los vivos No solo hacemos lecturas, sino que, bueno, podemos hablar de muchos temas relacionados a, no sé A todo lo que es el esoterismo, la magia Y, bueno, las situaciones que uno tiene que afrontar día a día, ¿sí? Te invito a que te unas, activa la campanita, así ni bien estoy online, te avisa YouTube También compartí esta lectura para amigos y amigas para que tengan su predicción de septiembre Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, ¿sí? Comenzamos con Rider White a desplegar la lectura ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Bueno, ok Vamos a sacar esa cartita egipcia Muy bien Cartita egipcia Para acuario A ver Ahí está La justicia Bueno Vamos a comenzar entonces con la interpretación A ver que se vea bien acá Las cartitas Perfecto Ahí Sí, ahí se vea Bárbaro Bueno, también si querés acompañarme con la interpretación Tengo videos de cómo interpretar el tarot Así que te invito a que los veas, ¿sí? Empezamos con el tema de los sentimientos Me sale la carta de la integración en cuanto a los arcanos mayores, ¿sí? Estamos hablando de la templanza Que es el arcano mayor que representa la integración en los Yosén Y la templanza nos habla mucho sobre Que su corazón realmente no quiere sufrir más ¿Sí? Claramente esta persona pasó por un momento bastante delicado Y... Y bueno Ya no quiere eso Ya no más ¿Sí? Entonces, bueno Está tratando de ceder De ceder en cuanto a sus pensamientos negativos Porque, bueno Su corazón realmente sintió Y muy fuerte ¿Bien? Habla mucho sobre el equilibrio Entre lo material y lo espiritual Que tiene muchas ganas de tener una comunicación Su corazón lo siente, ¿sí? De hacer una llamada telefónica Un mensaje, un whatsapp Claramente lo quiere Lo siente con todas sus fuerzas Pero su corazón en este momento lo está diciendo Y está escuchando su corazón ¿Sí? Dejar que las cosas fluyan ¿Bien? Que tenga sentimientos tranquilos Donde... Que se estabilice Esa persona quiere estabilizarse ¿Sí? Quiere llegar a tener un buen entendimiento con vos Claramente esta persona Quiere que se dé Y se reciba en su justa medida Que sea algo recíproco Su corazón anhela eso ¿Bien? Claramente su corazón domina en este momento Su mente ¿Sí? Lo podemos ver en el área de la mente En cuanto al corazón Lo que podría decirte Es que por ejemplo Me sale el diablo invertido Y el caballero de espadas invertido Yo lo podría relacionar Al salirme el diablo invertido ¿Sí? Que... Esta persona claramente Le gustas muchísimo ¿Sí? Pero que ya va más allá de eso ¿Bien? De las pasiones De asumir riesgos Esta persona necesita tranquilidad En su corazón Y bueno Está dejando que las cosas fluyan Claramente En el área de la mente Me sale la carta de darse cuenta Así que su mente Está súper clara En cuanto a toda la situación Que vivieron ¿Sí? Me habla sobre El... Darse cuenta es la carta del carro De los cercanos mayores Y el carro habla de un avance Cuando la mente Ya Dice Bueno Vamos a avanzar En esta situación ¿Sí? Si hay que pasar página Pasemos página Pero con toda Y si hay que ir adelante Y en búsqueda De esta persona Nuevamente Lo va a hacer ¿Sí? Me acompaña el 6 de bastos Así que yo te diría Que su mente Está con muchas Muchas Ganas De Un encuentro Me sale La carta de la llamada También Acá me sale Que se da cuenta De lo que siente Se da cuenta De que tienes ganas De ir adelante ¿Sí? El 6 de bastos Los bastos son Acción Decisión Y esta persona Va a luchar Para conseguir Y alcanzar Su sueño O superar Este obstáculo Que es el distanciamiento Así que Yo veo acá Acción de regreso Claramente Con las cartas Que salieron Acción de regreso Total Me sale la torre La torre Se puede ver De muchas maneras Como bueno Claramente Cuando me hacen Una consulta De si va a haber Una separación Y sale en la torre Es un sí Pero La torre También nos habla Que Claramente De esa separación Acá Hay dos personas Que se resisten A la caída De Esa estructura Que en algún momento Se Creó Se levantó Y se quedan Ahí Se quedan Ahí Esperando A que fluya Y aunque el pasado Finalizó Esta carta Nos habla mucho Que se puede Renacer Con algo Nuevo De raíz Si Que se puede Construir algo Mucho más interesante Y eso En su mente Lo tiene super Marcado Bien Lo nuevo Lo que ya se aprendió Se deja atrás Y se sigue Por lo nuevo De una manera De renovada Donde se entiende Las cosas Que hay que hacer Y no Que a la futura Me sale La transformación Esta carta La transformación Es la muerte Si De los cercanos Mayores Y cuando sale Esta carta Habla de que Es una persona Que está Renovada Si Que tuvo Un cambio Súper Súper Grande Donde Sacó Transformó De sí Todo lo que No le gusta Como una transformación Completa Y esas circunstancias Que lo llevaron A X situación Esta persona Aprendió Si Acciones a futuros Me sale el 3 de copas Yo te diría Que Claramente Quiere tomar Una decisión Su corazón Tiene que decidir Y Termina Decidiendo por vos No sé si está con otra persona Si ya formó pareja Si ya formó pareja Te elige a vos Si está solo Si tiene que elegir Entre estar solo Y estar con vos Te elige a vos Si Es una decisión Adecuado a tu vida O a lo que vos sabés Me sale el arcano mayor Del papa Acompañando las acciones A futuro Así que bueno Yo te diría Lo siguiente Cuando sale El arcano mayor Del papa También me vuelve a hablar Sobre la mediación Entre dos situaciones Así que Si esta persona Está en pareja Esta persona Tiene que decidir El Cortar de raíz Y Buscarte Está en eso En la decisión Está en eso Porque sabe lo que siente Piensa Y sos vos Si esta persona Está sola Te extraña muchísimo Y tiene Muchas ganas Realmente De Volver a comunicarse Y lo va a hacer Lo va a hacer Porque me sale La carta De que Te va a llamar Si Así que Claramente Es una persona Que ya tomó Una decisión Y sos vos Acuario Que hermosa lectura Si Dejame los comentarios Si esto pasa Me pone muy contenta Que me dejen Comentarios Que me cuenten La situación Que están atravesando Mientras que sea Con respeto mutuo Si hay algo Que no entienden A lectura También me lo pueden Preguntar Claramente Como siempre digo Conectá con el mensaje Que es para tu vida No puedo conectar Con todos Claramente Así que bueno Para los que si conectan Espero el mensajito De Bueno De paso O bueno Está por pasar O bueno Se hicieron Una conexión Si Déjenme Ese apoyo hermoso Con el like Si todavía no te suscribiste Hacelo Compartan A sus amigos Y amigas Para que también Tengan su lectura Los espero En el próximo Tarot En vivo Si En la próxima Conexión Y bueno Les mando Un beso enorme Espero que Les haya gustado Esta lectura Y nos vemos En los próximos videos Para Ex pareja Acuario Te mando Un besote enorme Y bueno Prontito Subo Otro videito Que tengan Un lindo día Hasta luego Adiós